Que pasa gamers, sed bienvenidos de vuelta al canal, sed bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy os traigo unas partiditas del Dragon Ball Fighter Y aquí probando a Goku base y a Vegeta base, a ver que tal, nos sale, yo he puesto una partida informal, vale, para que no cuente a la clasificación, bueno, el rango y demás Porque básicamente todavía no se me dan bien del todo los dos personajes, básicamente estoy jugando esta partida pues para que veáis los personajes, probándolos y demás, vale Así que de momento no me la quiero jugar, ahí está Goku entrando con la nube mágica Así que por eso he buscado una informal, básicamente pues a probarlos, ya está, vale Ay, mierda Vale Vamos a hacer el Kaioken, a ver si enlaza Sí Ah, mierda Eh, ¿dónde vas? Ay, mierda Ay, mierda, ¿no? Joder Qué mal Que con Gohan me raya Sobre todo cuando se pone en plan Venga Venga Adiós Vegeta Muy bien He practicado con los dos, vale, gente O sea que, no se me dan mal del todo, pero Vale, perfecto Uno menos, falta Goku Ay, eso es una verga Eso es Muy bien Muy bien Tengo el parking Como era de esperar Ah, qué buena Vale, vale 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 Está muerto Eso es Qué buena Bien, bien, bien Vale, vamos a ver si quiere revancha ¿Quieres revancha? Sí, quiere revancha Perfecto Vale Ay, no, mierda Esa es Ay, no, mierda Me he equivocado Se la come todos los overheads, tío Se come todos los overheads Bueno Ah, ha llegado Esto sí Ay, no, mierda No ha tirado para adelante, tío No ha hecho ese pequeño dash No ha hecho ese pequeño dash Epa Bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien Vale Y no lo mata, tío Ah, sí Luego el Qué guapo Luego el Qué guapada Vamos Dios Qué guapo ¿Qué guapo? A ver si nos podemos salir algo Madre mía Cel y Vegetta Cel y Super Saiyan Vegetta O sea, Cel a mí personalmente Es el personaje que me da mucho asco Y el Asis de Vegetta me da más asco todavía Así que Así que A ver que nos sacamos aquí Vale Muy bien Ahí El combo interminable Del Cel Bien 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 Mierda, tío Vale Venga Venga Vaya ¿En serio? Vale Vaya Vaya No tendría que haber hecho Me toca Tráeme al celular Mierda, que coño ¿Por qué no has hecho la patada Metalleta, tío, que hace el Gohan, tío? No me ha hecho ni caso El Gohan no me ha hecho ni puto caso Pues qué bien Venga, ala Toda la vida que te han quitado por no hacerme ni caso Vale, no se cubre Fantástico, tío Así mola jugar Cuando el juego no te hace ni puto a casa Es cuando más mola jugar Madre mía Mierda Me ha pillado con el impulso, tío Pero si ya no me queda una mierda vida con Vegetta ¿Qué me haces? ¿En serio eso me ha entrado? ¿En serio? Un poco falso, ¿no? Vale, vale Joder, con el acometida, tío Siempre me las como Venga, cambio Vegetta Ah, pues no Joder, ¿lo veis? Porque el asist del Vegetta da asco Es que da cáncer Ese asist En serio Da cáncer Lo malo es que mucha gente se lo pone Demasiada, creo yo Vale Goku está muerto Eso es Vámonos No sé si lo mataría al Vegetta este Vaya Pues no No lo mato ¡Qué bien! Bueno, ha estado buena Ha estado buena Ha estado bastante Un poco reñida la partida Bien, bien, bien Me ha gustado Me ha gustado Vale Ha estado guay Ha estado guay ¿Quieres otra? Por mí, perfecto Muy bien Ha estado guay Ha estado guay Este tío Controla, controla Me estaba muriendo Tío Venga Empiezo yo esta vez Exijo que vuelva Celula Cel Como que haré llamarla Vale Cel muerto Muy bien, muy bien Empezamos bien esta partida A ver Ay, siempre me como las acometidas Va a ser que no Vamos Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vale Vamos a cambiar de personaje Porque con Goku estamos un poco Vamos a meter el level 3 ¿En serio? ¿Me ha entrado eso? No te creo Ha sido muy falso Y eso también Joder Con las bolitas Me va a meter un fañal flash Pero de canteo Eh Me estaba cubriendo Vale, tío Lo sabía Me estaba cubriendo Cuando me ha hecho la acometida Pero vale Os juro que estaba dándole Al botón de dirección Hacia atrás Os lo juro No, mierda Me he equivocado Vale Adiós Muy bien Fantástico Bien, bien, bien Está guay Está guay Me están molando estas partidas Está Está bastante reñido Madre mía Vale, perfecto Vale, perfecto Mierda Mierda Es que las acometidas Siempre me las como Como si fueran caramelos No sé si vale la pena Que le cambie de personaje La verdad Ah, mierda Me tengo que cargar a la célula de los cojones Exijo que vuelva Exijo que vuelva Goku Madre mía Madre mía Pero si ese puñetazo No me estaba ni rozando Increíble ¿Cómo se hace eso? Me interesa cómo se hace eso, tío No lo sé cómo se hace esa mierda No tengo ni idea Me interesa saber cómo se hace Vale Venga Despídete de célula, compa Eso es Bien Hay que cambiarle a Goku Ahora Eso es Eh, te has equivocado de lado ¿Qué te ha pasado, tío? Te has equivocado de lado ¿Qué te ha pasado, compañero? Ay Esos típicos fallos Qué guapada de ataque ¡Vamos! Ay No tendría que haber seguido Después del Vanish Él siempre es más rápido Oh, qué buena Dios mío Ay Qué mal le he hecho ahí Por favor, ya Adiós, Goku Ay Dios Cómo pierdo esta partida Por esta mierda Que acabo de hacer Ah Pero bueno Bueno, no pasa nada Si la perdemos Está guay Está guay Ay, no Mierda No me mata Pero Uff Me va a dejar Bastante jodido Vamos Qué buena Bien, bien Madre mía Qué reñidas están estas partidas Pero ¿Por qué Pelas? Si son partidas Informales Tío Yo no entiendo Por qué se pica Tanto la gente Son partidas Informales O sea Gente Son partidas Informales Vale Que O sea Y es un juego No os piquéis tanto Son informales En fin No pasa nada Ha estado guay Ha estado guay Me he divertido mucho Jugando con este Con este tío Ha estado interesante La partida Han estado Ha estado muy interesante Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un buen like Que se agradece un montón Suscribiros Si no lo estáis Que se agradece todavía más Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo